No, el Mave está más arriba. No, el Mave está más arriba. ¿Qué? Mira allá. No hago mierda. Hay que llevar al pibe que se fue a otra parte de él. No. Si quiere peber, peber. Yo no quiero. Ahí está un peor. No puedo con arte en flecha, ahora no tenemos nada. Es mi casa abajo. Ojo. Está abajo mi casa. Ojo. 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 Ay, gracias a mi hijo. Aprieta, apriete. Dale. Otro, dos. Apriete, apriete, apriete. 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 Ahí está la mano, apriete. Apriete. Ay, no, no, espera. Le está lleno. Le está apriete, le está apriete. Hay dos, uno a la izquierda, uno para abajo. Algo a la izquierda, otro. ¡No! ¡No! ¡La cochila! ¡No! ¡No! ¡Ven! 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 ¡No! ¡En el auto! ¡En el auto! ¡Sacame! ¡Espare! ¡Ven! ¡Para atrás! ¡Mate otro! ¡No! ¡No! ¡Fer! ¡Mata el gas! ¡Fer, ven y revivime! ¡Mata! ¡Bien! ¡Bueno, Fer! Te dio un tiro igual, boludo, eh?